Buenos días, quisiera saber quién tiene el nombre del Colegio de Abogados de Callao, si es algún alumno, por favor, ven a su cámara, si no voy a tener que retirarlo, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenas tardes, profesor. Oh, buenas tardes. Disculpen la demora, si no es que tuve problemas con el internet, que yo espero no entenderlo. Necesito que se identifique el Colegio de Abogados, dice. No sé quién es, por favor, si no voy a tener que retirarlo, por favor. No sé, o alguno de ustedes conoce, alguien que se coloque con ese nombre, chico. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. El Colegio de Abogados es Naira. 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 ¿Sí? Naira. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Bien, mientras vamos, esperando que todos se alisten, por favor, vamos. Por favor, recuerden que las reglas de siempre tienen que tener su cámara encendida, ¿está bien? Y, por favor, también, este, traigan su libro de proyectos, el texto de consulta, para empezar la clase. Buenas tardes, profesor. Yo no tengo el, yo no tengo como para hacer, de colores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Vamos a, vamos a dar solamente dos minutitos más. Profesor, yo no tengo el libro. Los que no tienen libro, no se preocupen, porque igual yo voy a tener acá mi libro abierto, para que lo podamos hacer a clase. ¿Está bien? A ver, vuelvo a repetir ese, este, este, ay, ya cambió a Naira. Naira, ¿qué tal? Ya me estaba asustando, Naira. Es que está con el tipo, papá profesor. Sí. Por eso no te, no te retiré, porque quería saber quién era hasta, hasta empezar la clase. No, ya tenía que retirarlo. Pero bueno, ya sabemos que eres tú. ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vayan, este, por favor, vayan, este, sacando su libro de computación. Los que tienen su libro, los que no, no se preocupen, que yo acá también tengo mi libro. Profe, ya tengo mi libro. Ya. Vamos a ir a la siguiente página. Un momentito, por favor. Voy a, yo también estoy abriendo mi libro. ¿Ya? A ver. Yo igual, yo tengo mi libro. Bien, vamos a abrir la siguiente página. A ver, vamos a ver. Vamos a iniciar con nuestra clase número 13. Nuestra clase número 13. Y vamos a empezar una unidad nueva. Ahora, ¿cuál es la página que vamos a realizar el día de hoy? La página 48, ¿ya? De su texto de consulta. Ahora, vuelvo a repetir, los que no tienen su texto de consulta, no se vayan a preocupar, porque yo lo tengo acá y lo voy a, ahorita lo voy a compartir. ¿Está bien? No se preocupen por eso. Pero los que sí tienen su libro, les pido, por favor, que tengan, lo tienen, deben tenerlo abierto. Ya, en la página que ya mencioné. Bien, chicos, entonces sin más este preángulo, vamos a empezar la clase. Bien, le voy a mostrar el libro que vamos a desarrollar. Bien, aquí está. Ahí está. Voy a ampliarlo. Ahí está. Creo una tabla clasificadora de objetos. Vamos a trabajar el día de hoy con una tabla y lo vamos a realizar en el programa Word. Sé que la mayoría de los que estamos presentes ya sabemos lo que es Word. Y hemos trabajado también con este programa en algún momento. Sí, pero los que de repente no han tenido la oportunidad de trabajar con este programa, hoy día lo vamos a hacer. ¿Está bien? Listo. Vamos a ver en qué consiste este trabajo. ¿No? Y vemos en nuestro modelo final, nos damos cuenta que es un trabajo que se enfoca al área de comunicación. Habla sobre calificativos, adjetivos, acá están unas palabras. Dentro de los determinativos encontramos demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos y relativos. Ya, me imagino que eso ya lo habrán visto con la maestra que les enseña comunicación. Me imagino. Si es que no, lo van a ver también el próximo año. Es un tema que siempre es bueno reforzar en ustedes. Pero nosotros nos vamos a centrar a cómo elaboramos esta tabla, este título que se ve en nuestro proyecto. Bien, paso número uno o primera parte. Inserto una tabla para clasificar los adjetivos. Escribe el título clasificando adjetivos. Cambia el formato del texto. Y acá dice haz clic en la ficha insertar y agregamos una tabla, ¿no? Una tabla y selecciona 8, 8 por 7 para ingresar los adjetivos. Bien, voy a dejar de compartir y ahora voy a compartir mi escritorio. Un ratito. Bien, voy a compartir mi escritorio. Un momento. Bien, ahí está. Y ahora vamos a ver, vamos a abrir Word, ¿no? A ver Word. Ahí está. Bien. Mientras va abriendo, vamos viendo acá que debamos... 8 por 7, ¿verdad, profesor? La tabla. 8 por 7, ¿ya? Bien. Ya está. Selecciono el documento en blanco. Y el título. O sea, mi convuelta es un poquito lenta. A ver, el título es... El título es... Clasificando adjetivos, ¿no? Clasificando adjetivos. Pongo acá clasificando. Ah, chicos, mientras voy escribiendo. Chicos, si ustedes lo están haciendo... Ya, este... Al mismo tiempo que yo... Bueno, si lo pueden hacer y no les causa ningún problema, genial. Pero si no, presten atención primero y después lo van a hacer. ¿Ya? Bien. Bien. Esto de acá, yo lo voy a... Bien, ¿cómo? Yo hago un clic acá al costado para seleccionarlo. O también un clic y arrastro, también. Porque aquí lo que le voy a hacer es colocarle un tamaño más o menos grande para que se vea como nuestro título. Y aparte de eso, vamos a... Voy a cambiarle el tipo de letra. Va a ser parecido a lo que estamos viendo. Ahí está. Script MT Vault. Lo voy a centrar. Le voy a dar un estilo. Vamos a ponerle el de aquí. Y también vamos... Creo que un poquito más grande. Ahí está. Y también le voy a dar un brillo iluminado. ¿Ven? Todo eso se puede hacer con esto de acá que han visto. Hemos cambiado tipo de letra. Hemos cambiado tamaño. Hemos cambiado también algún estilo. Y al final le hemos dado también algún iluminado. ¿Ven? Rápidamente podemos adornar un título en Word. Fácil. ¿Ya? Listo. Ahora presiono mi tecla Enter. Y esto es muy importante, chicos. Cuando queremos trabajar tablas y presiono Enter aquí, por ejemplo. Lo que viene acá abajo va a salir de la misma forma como hasta arriba. Para evitar ese problema de que salga este mismo formato, estas mismas características, presiono este botón que se dice, que se llama, perdón, borrar todo el formato. Y se vuelve como hasta el inicio. Y es muy importante porque cuando yo haga la tabla, la tabla va a coger las características de la línea donde trabajamos. Si esto tiene muchos formatos, va a coger esos formatos. Si no tiene ningún formato, pues no va a coger ningún formato. ¿Ya? Mira, voy a insertar. Voy a tabla. Y a ver, voy a preguntarle a Caleb. Caleb, ¿cuánto por cuánto es? Caleb, ¿cuánto por cuánto es, Caleb? ¿Puedes decirme, por favor, la cantidad? 8 por 7. 8 por 7. 8 por 7. Bien, Caleb, dije Caleb, por si acaso, cuando digo un nombre, hay que respetar que ese alumno responda, a menos que me diga no sé. Si dice no sé, yo recién doy paso a otro alumno. Muy bien, Caleb, gracias. Ah, ojo, perdón, me estoy equivocando mucho con los términos. Por si acaso, si es que yo doy una pregunta, miren, y por si acaso, si lo responde un alumno que no debe responderlo, por si yo digo a tal alumno, ya, esa respuesta que le da el alumno X, que puede de repente haber respondido sin haber dicho que él lo haga, le está dando respuesta al otro alumno. Entonces, por favor, yo creo que guarden su respuesta, si es que te toca a ti, genial, si es que no, será hasta la oportunidad que te debe tocar salir. ¿Está bien? Por favor, hay que respetar eso mucho. Bien, ahora sí, me dijo Caleb, ¿cuánto Caleb otra vez? Pues, ¿puedes repetir, por favor? 8 por 7, 8 por 7. 8 por 7, muy bien, ahí está, 8 por 7, lo podemos colocar acá y listo, ahí está, 8 por 7. Sí, vamos a leer nuestro libro, a ver qué nos dice, aparte de lo que ya hemos hecho aquí, en la primera parte, ya hemos terminado acá. Ahora vamos, letra B, ¿ya? Página 49, dice, combino celdas para obtener solo uno. ¿No? Acá dice, escribe en la primera celda, calificativos, ¿no? Selecciona la celda, las 7 celdas de la primera fila y haz clic en la ficha presentación. Después de hacer clic en la ficha presentación, vamos a hacer clic en la ficha, perdón, en la herramienta combinar celdas. ¿Ya? Y después de eso, dice, las 7 celdas se convirtieron en una. Escribe determinativos. A ver, les voy a explicar esto para que puedan entender, pero haciéndolo en el programa. Lo que nos dice es lo siguiente, vamos a ir a nuestro programa. Que aquí vamos a escribir, ¿qué cosa? A ver, me va a ayudar su compañera, una alumna, Naira. A ver, Naira, ¿qué vamos a poner acá? Clasificativos. No, creo que sí. Tienes razón, tienes razón. A ver, yo me estoy equivocando, creo. Sí, muy bien, calificativos. Gracias, me estabas corrigiendo. Calificativos. Muy bien. Y aquí, en el siguiente reglón, a ver, ¿qué voy a poner? A ver, este, a ver, aquí, Brianna, ¿me puede decir qué voy a poner aquí, por favor? ¿Qué voy a colocar acá? Dice, profe, ¿qué tal tarde? No sé. Uy, ya vamos a pasar a otra. A ver, un varón, a ver, a un niño, un varón. A ver, Adriano, ¿nos puedes decir qué vamos a poner acá, por favor? Profesor, ¿me podría ver en la otra página? Ah, no. Donde está el libro de la consulta. ¿Esto? De consulta. ¿Ese es de consulta? Sí. ¿Qué vamos a poner? Determinados. Determinativos, que diga. Determinativos, ¿no? Determinativos, muy bien. Bien, ahora, a ver, Diego, ¿qué vamos a hacer con la segunda palabra? Diego, dime, por favor, ¿qué hacemos con la segunda palabra? Diego Rodríguez, ¿no? A ver. Uy, creo que no está. Profesor, profe, pero, ¿pero no debería ser solo una línea? Sí, ahorita Diego nos va a ayudar a cómo convertirlo en uno solo. A ver, Diego, ¿qué hacemos acá? A ver, ¿te acuerdas? No te acuerdas. Si no te acuerdas, no hay problema, Diego. No hay problema, ni ningún problema. Todos estamos aprendiendo. A ver, Abigail, ¿te acuerdas qué hacemos aquí? ¿Qué debemos hacer? Tampoco. A ver, ¿alguien me puede dar respuesta de quién? ¿Qué vamos a hacer ahí? A ver, voy a ver, levanten su mano. ¿Quién me puede dar respuesta? Nadie, nadie se acuerda. A ver, vamos a ponerlo otra vez como está. Profesor, profe, tiene que ir a presentaciones. Ya, muy bien. ¿Quién me dijo? No, 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 vi por acá. A ver, ¿quién me dijo? ¿Dónde está? Mi, profe, yo, Caleb. Caleb, yo, profe. Muy bien, Caleb. Presentaciones. Sí, es verdad. Su compañero nos dijo que teníamos que ir a presentación. Pero antes de ir a presentación, debemos seleccionar esto. Ahora sí voy a presentación. Y aquí voy a encontrar mi botón combinar celdas. Y lo que hace este botón es combinar esos cuadritos y lo convierte en uno solo. ¿Ven? Y ahí recién voy acá a mi costado y voy a encontrar este botoncito que dice alinear verticalmente. Y ya lo alineo. ¿Ven? Yo selecciono todo y también voy a colocar esto de alinear verticalmente para que todo esté bien alineado. ¿Ya? Parece que no se ve ni un cambio, pero es bueno hacer esto, chicos, de seleccionar todo y colocarle esto porque todo va a estar en el medio. ¿Ya? Siempre y cuando todas las palabras, como estamos viendo en el modelo final, nos pide que esté en el medio. Si no, ya tenemos que poner otro botoncito. Bien. Otra cosa más también que no nos dice aquí que hay que ponerle negrita también. Inicio, negrita. Ahí está, para que resalte bien. Bien, sigamos con nuestro libro. Bueno, hasta aquí ya estamos trabajando muy bien. Vamos a nuestra última parte. Y en la última parte, dice, uso efectos de texto para los títulos de clase de adjetivos. ¿No? Para el uso de los efectos de texto en títulos, dice acá. ¿No? Escribe los ejemplos de adjetivos según el modelo. Selecciona la primera celda. Haz clic en la ficha inicio. ¿No? Y después de hacer clic en la ficha inicio, dice en el 4, haz clic en el botón efecto de texto y elige relleno. Y cuando vamos a relleno, vamos a encontrar la opción que dice, blanco, contorno, énfasis 1, iluminado, énfasis 1. Bien, vamos a encontrar esto. ¿Ya? Para eso vamos a tener que colocar los textos, por lo menos los primeros textos que están ahí. ¿Ya? Bien, vamos a hacerlo de una vez. A ver. Voy a acercar aquí para copiar un poquito. A ver. Voy a ponerlo acá. Listo. Esto de acá se combina también. Necesito que esté en el centro. Voy a combinarlo. Presentación. Y lo pongo. Combinar. ¿No? Ahora sí, acá voy a poner cada palabra. A ver, voy a poner demostrativo. Demonstrativo. La siguiente es posesivo. La siguiente es indefinido. Profe, la siguiente es numerales. Sí, me estoy olvidando las S. Entonces, el de aquí viene a ser numerales. El siguiente viene a ser interrogativo. ¿Ya? Interrogativos. Después exclamativo. Exclamativo. Oye, acá salió. Exclamativo. Y al final. Exclamativo. Exclamativo, ¿no? Y el último es relativo, ¿no? Ahora, si me sale así, por ejemplo, el trabajo, me está saliendo todo, ¿sí? Tengo que poner mi hojita. Miren, hay cosas que no nos dice el libro, pero debemos entender que debemos colocarle, que es en diseño, no, perdón, en disposición, debemos cambiarle a orientación horizontal, para que se acomode bien mi tablita, ¿ven? Ahora sí lo puedo agrandar un poco. Y puedo trabajar mucho mejor. Relativos. Bien. Lo que nos pide aquí, por ejemplo, es que voy a seleccionar, por lo que estamos viendo en el libro, a ver, vamos a ver dónde nos hemos quedado. Aquí, en la última parte, nos pide a nosotros que los títulos estén decorados con un efecto que ya lo puso acá. Chicos, acá hay que tener bastante cuidado porque el efecto que le está escribiendo en el paso 4, tienen que ponerlo. No es cualquiera. No es cualquiera. Tenemos que buscar ese efecto. ¿Ya? Vamos a hacer el paso 4 para ya ir a pasar a los demás pasos, para ya seguir avanzando. Voy a seleccionar todos los títulos y subtítulos. Voy acá a Inicio, nos dice. Y acá en el botón Efecto de texto, le damos clic aquí. Y ahí está, miren. Relleno, Blanco, Contorno, Énfasis 1, Iluminado, Énfasis 1. Esto es lo que debemos colocar. ¿Ven? Hasta ahí ya estamos bien. Ahora, ¿qué más nos dice? Ahí está, justo como nos muestra. El paso 5. Pero antes de leer el paso 5, acá hay un pequeño texto. Dice, repetir el mismo paso con las cerdas de determinativos. Como estamos viendo aquí. Ya le hemos hecho esto. Selecciona la segunda fila, las clases de adjetivos determinativos, y aplica Efecto de texto, relleno azul, Énfasis 1, Sombra. Ahí está, justo lo que estamos aplicando. Bien, ahora sí pasamos a la última parte ya. Dice, aplica un estilo de tabla. Debemos aplicar un diseño para la tabla. Dice, selecciona toda la tabla y haz clic en la ficha Diseño de tabla, y elige de los estilos de tabla, tabla, cuadrícula 4, énfasis 1. Miren, tanto el número 4 como el número 2 de esta página son datos que no deben cambiarse. No es que cualquier estilo, profesor, o cualquier tipo, cualquier efecto de texto. Cuando te ponen así, detalladamente, qué es lo que quiere el proyecto, tenemos que hacerlo. ¿Está bien? Bien, vamos a regresar al trabajo y voy a seleccionar toda la tabla. Ahí está. Voy a lo que viene a ser este diseño. Y aquí tenemos los diseños. Y vamos a buscar qué es el... Vamos a poner de color azul. ¿Este de aquí es? ¿Será este? Sí, ¿no? Tabla, cuadrícula 4, énfasis 5. ¿Este es, no chicos? Sí, este es. Muy bien, ahí está, ¿no? Ahora, lo que nos corresponde a nosotros, solo es ya darle los últimos retoques, ¿no? Bien, ahí está. Yo estoy colocando aquí también, seleccionando todo. ¿Se acuerdan que hay que colocarle el de aquí? Ahí está, ¿ven? Y de ustedes ya depende llenar cada uno de los otros cuadritos, ¿no? Yo no lo voy a escribir por motivo de tiempo. Ya ustedes lo escriben. Por ejemplo, vamos a llenar el primer cuadrito. A ver. Pues ustedes lo terminan. ¿Ya? Para terminar este proyecto. Acá está, ¿no? Vamos a ver, dice alto, nuevo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a llenar la primera fila. La primera columna, perdón. Alto. Este, nuevo. Caliente. Largo. Velos. ¿Ya? Y así van escribiendo cada uno de ellos. Yo no lo voy a escribir por razones de tiempo, chicos. Para explicar las actividades. Pero hasta aquí. Hasta donde hemos desarrollado este proyecto. Esta es esta parte que tampoco es. Escribir es sencillo. Vuelvo a repetir. Ustedes tienen que terminar de escribir, por favor. ¿Sí? Terminar de escribir. ¿Ya? Yo no lo estoy haciendo para... No. Ya me hago dibujo. Bien. Bien, chicos. Ahora sí. Para hacer, yo lo dibujo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya. Yo lo dibujo. Los trabajos. Ya. Está bien. Está bien. Muy bien. A ver. Ahora sí me escuchan, por favor. Bien. Este. Ya hemos hecho el proyecto. Preguntas del proyecto. De lo que hemos hecho. ¿Algo no han entendido? Para yo volver a explicarlo. Todo quedó claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Pregunten ahora, por favor, chicos. Para que cuando lo hagan solos. Porque tienen el... Mira. Tienen el video. Tienen el libro que les estoy mostrando. Entonces, quisiera que de repente, si es que algo no quedó claro, explicarlo de una vez. ¿Todo quedó claro? Si es así, denme un like. Y pasamos ya a las actividades. Muy bien, chicos. Gracias por su like. Y ahora sí, vamos a ver las actividades para el día de hoy. ¿Está bien? Bien. Voy a otra vez compartir escritorio. Y vamos a ver las actividades. ¿Sí? Las actividades para el día de hoy. A ver, lo voy a abrir un ratito, por favor. Bien. Ahí están las actividades. Es la sesión 13. Sí, aquí está. Sesión 13. Ya la encontré. Sí, ahí está. Es la página 41. Bien. Acá nos pide colocar nombre a estos botones. ¿Ya? Ojo, antes que continúe con el libro. Chicos, recuerden que no deben estar rayando, por favor, el... ¿Cómo se llama? En la pantalla. Cuidado, por favor. Otro. Lo que estoy explicando, los que no tienen libro, también les va a ser de ayuda, porque el archivo que he elaborado es igual. ¿Está bien? A ver, los nombres para estos botones, lo podemos encontrar... No, 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 no importa. Ya no sé si no nada. Ya, ya, ya no ves nada. Ya, lo podemos encontrar acá, ¿no? Dice dibujo tabla, borrador, eliminar. No, tenemos acá insertar arriba. Acá están los nombres que nos está solicitando en esta parte. Ya, solamente es cuestión de leer bien y poder darles su nombre correspondiente. ¿Está bien? Ya, primera solución para esta actividad. Segunda. Dice, pinta las celdas para insertar una tabla según las indicaciones. Por ejemplo, si es 3x3, debo pintar 1, 2, 3, 1, 2, 3 y llenar todos estos cuadritos. Por ejemplo, voy a ponerlo en Word. Insertar tabla 3x3. Ahí está. Miren cómo sale 3x3. Lo que están viendo ahí, lo que está saliendo en esos cuadritos, dice tabla 3x3, es lo que deben pintar ustedes. ¿Está bien? Y así lo van a hacer cada uno de estos. Investiga. Observa los estilos de tabla y escribe el nombre de cada uno. Aquí sí, aquí sí chicos, les voy a ayudar porque esto de repente muchos se van a poder equivocar. Porque no tiene colores. Y como no tiene colores, es difícil diferenciar uno del otro. Tomen apunte, por favor. Por favor, los que no tienen su libro, igual apúntenle en una hojita, por favor, para que después lo pasen a limpio. ¿Está bien? Bien, les voy a dar la respuesta. ¿Listos? ¿Ya tienen su lápiz para anotar? ¿Ya? ¿Puedo empezar a dictar, chicos? ¿Ya? ¿La ves? Uy, no me responden. ¿Alguien me dice sí o no? No, fe. ¿Ya? Ya, listo. La primera es... La primera es, tabla de cuadrícula segura, tabla de cuadrícula segura, la primera, el primer cuadrito, tabla de cuadrícula segura, énfasis 2. Tabla de cuadrícula segura, énfasis 2. Ya, chicos, todos deben estar escribiendo porque esto es la ficha y también lo vamos a escribir, ¿ah? Segundo cuadrito, estamos de arriba hacia abajo. Segundo cuadrito, tabla de cuadrícula con colores. ¿Sí? ¿Alguien me dijo por ahí? Profe, ¿qué era el primero? La primera, la primera, vuelvo a repetir, tabla de cuadrícula segura, énfasis 2. Tabla de cuadrícula segura, énfasis 2. Segundo, ¿perdón? Segundo cuadrito, tabla de cuadrícula con colores. Tabla de cuadrícula con colores. Segundo cuadrícula con colores. Tres. Tercer cuadrito. ¿Ya? ¿Listo? Tabla de cuadrícula, énfasis 1. Tabla de cuadrícula, énfasis 1. Cuadro de... Tabla de cuadrícula, perdón, énfasis 1. Vuelvo a repetir, tabla de cuadrícula, énfasis 1. ¿Listos? Cuarto cuadrito. Cuarto gráfico, cuarto cuadrito. ¿Listo? ¿Pero fue cuál era la tercera? La tercera, vuelvo a repetir. Tabla de cuadrícula, énfasis 1. ¿Ya? Bien, ahora sí la cuarta. Cuarto cuadrito, cuarto espacio. Tabla de cuadrículas segura, énfasis 3. Tabla de cuadrículas seguras, énfasis 3. ¿Ya? Tabla de cuadrícula segura, énfasis 3. Y último, último, tabla de cuadrícula oscura. Tabla de cuadrícula oscura. Ese es el último cuadrito. ¿Bien? Tabla de cuadrícula oscura. ¿Listo? Bien. ¡Soy marchina! ¿Qué? ¿Qué? Listo, ahora sí pasamos a las últimas actividades. ¡Ah! Bien. Ahora pasamos abajo y aquí es más sencillo. Acá nos dicen nosotros que debemos, en el número 4, dibujar el botón Tabla de Word. Bien sencillo, dibujas esto aquí. Facilito. Facilito. Y tarea. Esto sí. ¡Pero que salga! ¡Ah! Dice que dibujemos lo mismo. Una 4. Sí, lo mismo. Muy bien. Lo mismo dibujamos aquí. Lo que está acá, aquí. Este, por favor, te dicen reglas, ¿ah? ¡Pero que salga! ¡Pero que salga! Ya, ahora, la última actividad. La última, la última, la última. La última, ya justo nos quedan 10 minutos. La última actividad, esto es para todos, para los que tienen y los que no tienen libro. ¡Pero yo no tengo computadora! ¿Ya? Ya, ahorita les explico. Para los que no tienen computadora, tienen una solución. No se preocupen. Al final vamos a hablar de esto. Esta actividad me lo hacen todos. Esta actividad me lo hacen todos. ¿Está bien? Gracias, Naira. Y ahí estaba mostrándome un horario de clases. Ese horario lo has hecho para el colegio, ¿no? Sí, profesor. Y atrás tiene como tabla de multiplicar. Muy bien, muy bien. ¿Tú lo has hecho? Mi papá me ha ayudado y también lo ha emicado. Muy bien. Excelente. Muy bien. Qué bueno que te conserve tus trabajos. Muy buen ejemplo, Naira. Excelente. Te felicito. Pero igual tenemos que practicar con esto. ¿Está bien? Todos vamos a practicar con esto. ¿Está bien? Porque aún el que sabe, con esto va a saber aún más. Porque recuerden que la práctica hace al maestro. ¿Cierto? Y los que no, les va a reforzar esto, ¿no? Van a hacer todo. Este trabajito lo van a hacer todos. Y les va a ayudar a reforzar este tema de trabajando con tablas. ¿Está bien? Por esa razón, yo también lo he puesto en la ficha de actividades. Ahí vamos a abrir la ficha de actividades para que no crean que... Lo he dejado solamente para los que tienen libro. No, es para todos. Ahí está la ficha. ¿Ven? La ficha es igual a lo que hemos visto. Son un desorden, pero es lo mismo. Y al final, este puesto es lo mismo. Tienen que desarrollar esto. ¿Ok? ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? 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 A ver. Acá van las soluciones para los problemas que me están presentando algunos. número uno si tú tienes tu computadora tienes tu libro genial realizas todo lo que te estoy solicitando está bien ahora los que no tienen lamentablemente computadora los que no tienen por ejemplo una tablet o solamente tienen un celular una tableta para si están viendo la clase no les voy a pedir que lo haga computadora porque no quiero generarles un control a mí me ayuda sería para ustedes qué la actividad que estamos haciendo lo puedas dibujar la regla con una regla de 30 centímetros más o menos me haces el cuadro ya en una hojita bomb los los pintas lo decoras ya ahí están mostrando salvador es una regla muy bien ahí está pero solamente es para aquellos alumnos que no tienen una computadora ese va a ser su proyecto y eso también lo van a tener que enviar hay este dibujito diga y está muy bonito y eso es lo que eso lo que hiciste de la clase pasada verdad no es cierto abriga y bien a ver bien chicos es para los que no tienen libro ya ahora por favor chicos tratan de resolver las actividades y también el proyecto y no bien lo más pronto posible está bien recuerden que voy a esperar esto hasta la siguiente semana pero igual después que pase la semana o sea después que pasen estos días llega la siguiente clase y ya no voy a poder revisar en otras palabras en su trabajo debe estar en mi correo hasta el día hasta el día lunes de la próxima semana si está martes no reviso y está miércoles ya no reviso está bien tienen hasta el lunes de la próxima semana para entregarme tanto su proyecto como las actividades tienen bastante tiempo chicos para que lo puedan hacer está bien bien ahora sí alguna pregunta antes que antes que cerramos la clase tiene una duda el horario si se hace en word se hace en word otra pregunta por ahí todo quedo claro me voy tranquilo Dicen que en la actividad de la computadora de la página de actividades dice RM y RV. Es razonamiento matemático, razonamiento verbal. Profesor. A ver, voy a tomar listas. Profesor. Dime. Y los que no pueden hacer el proyecto. ¿Cómo? Ya dijo. No escuché la pregunta. ¿Puedes repetirme, por favor? Tienen que dibujar. Ajá. Sí, ya di la solución sobre los que no tienen computadora. Si no me han escuchado, yo ya no creo que estaría hablando de más. Pero bueno. Profesor. Otra vez voy a dar la indicación. Profesor. Sí, dime. Y los que no pueden hacer el trabajo. ¿Cómo que los que no pueden hacer el trabajo? El trabajo en Word. Vuelvo a repetir la misma indicación. Tienen que dibujar. Y los que no tienen Word, lo tienen que hacer a mano. En una hoja lo dibujas con una regla. Lo decoras bien bonito, como se hace en la computadora. Y la única diferencia es que no lo estás haciendo en la computadora porque no tienes. Pero lo estás haciendo a mano. Ese va a ser tu proyecto. Bien. ¿Tomo listo, chicos? Chicas, perdón. Chicos y chicas. Dice, a ver. Brianna. ¿Dónde está Brianna por ahí? Brianna, Brianna. Ahí está. Dígame presente, por favor. A ver, este. Abigail. Ahí está. Muy bien. Este. Crespo. Mareli. ¿Está? Este. Divicia. Ángelo. ¿Está? Diego Escalante. Diego Escalante. Se retiró, pero estaba. Sí, 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 sí. Diego Escalante, ¿dónde está? Ah, no está. Está conmigo con otro Diego. Mayra. Mayra Escobedo. Mayra. Mayra Escobedo. Ahí está. ¿No es cierto, Mayra? Muy bien. Mauricio Garcés. Presente, presente. ¿Dónde está Mauricio? ¿Dónde está Mauricio? Ahí está Mauricio. Presente. Ahí está Mauricio. Muy bien. Gamer Rodolfo. Gamer. No está, ¿no? Angelí. Angelí. ¿Dónde está? No, 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 sí. A ver, este. Daniela. No me interesa. Daniela Hernández. ¿Dónde estás? Ahí está. Muy bien. Rosalí Huanca. Presente. Muy bien. Calé. Ahí está Calé. Muy bien, Calé. Presente. Adriano López. Ahí está Adriano. Muy bien, Adriano. Profesor, yo he mandado todos mis trabajos. Sí, sí. Acá lo tengo anotado. No puede entrar a mi clase. Mujer Santiago. Mujer Santiago. Ahí está. Salvador. Muy bien, ahí está. Presente. Uh-huh. Francis. Oishi. No puede entrar a mi clase. Ya. Ormaeche Cielo. Presente. Ya. Faye Huanca, David. No está. Rodrigo Benítez. Diego. 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 Diego Rodríguez. Ahí está. Apagó su camarita. Salazar. Valesca. ¿No está? Ya. Naira. Naira. ¿Está Naira? Ya. Muy bien. ¿Alguien lo he mencionado? Todos lo he mencionado, ¿no? Lo que estamos aquí. Sí, profe. Todos lo he mencionado. Muy bien. Bien, chicos. Entonces, ya no se olviden de enviármelo con su nombre y su grado. ¿Está bien? Por favor, envíen con su nombre y su grado. Y si es que, por favor, chicos, no se vayan, este, olvidar de mandarme sus actividades y su proyecto. Tienen que mandarme los dos. Y hay una tarea también de por medio, porque todo eso es una nota. Si falta una de las notas, va a bajar la notación. ¿Está bien, chicos? Nos vemos. Hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense mucho.